Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Presa política Imara Nieto a punto de cumplir tres meses en una celda de castigo. Ismael Boris Reñí denunció a través del Consejo de Relatores del Observatorio Cubano de Derechos Humanos que su esposa, la presa política Imara Nieto Muñoz, está a punto de cumplir tres meses en una celda de castigo en la prisión de mujeres de Manatí, en la provincia de Las Tunas. Piden hacerse viral caso de Madre Cubana desaparecida, antinación de la policía. El grupo feminista Yo Si Te Creo en Cuba pidió hacerse viral en redes sociales el caso de la Madre Cubana, Yeniseth Rojas Pérez, desaparecida en la provincia de Villaclara desde el 18 de marzo pasado, para encontrarla o tener noticias de su paradero. La inflación se dispara en Cuba y se proyecta un aumento del 52% para el 2022. La Oficina Nacional de Estadísticas e Información de Cuba publicó este fin de semana la variación de inflación en el mes de abril, que se ubica en 3,54%, mientras que en lo que va del 2022 se ubica en 6,57%. Según expertos, a este ritmo la tasa alcanzará un 51,8% al final del año. Opositor cubano denuncia represiones del régimen contra activistas que intentan proveerle medicamentos para tratar su enfermedad. El opositor cubano Julio César Góngora, defensor de los derechos humanos en Pinal de Río, denuncia mediante un video difundido a través de sus redes sociales, el acoso y la represión que han ejercido las autoridades castristas, contra varios activistas cubanos que intentan proveerle los medicamentos que necesita para tratar su padecimiento. Góngora relata que el pasado miércoles, el activista cubano y expreso político José Rolando Cázares se dirigía a su casa cerca de las 4 de la tarde, cuando fue interceptado por esbirros castristas que vigilaban su casa, quienes le confiscaron los medicamentos que intentaba entregarle. Anuncian fecha de juicio de Luis Manuel Otero Alcántara y Maikel Osorbo. El juicio de los artistas y presos de conciencia cubanos Luis Manuel Otero Alcántara y Maikel Osorbo Castillo Pérez tendrán lugar los próximos días 30 y 31 de mayo en Havana. La notificación entregada a los abogados indica que el juicio será en el Tribunal Municipal de Marianao, en la capital de Cuba, según informaron en redes sociales, activistas y amigos de los miembros fundadores del Movimiento San Isidro. Campesino cubano pide al régimen castrista quitar las trabas y restricciones que impiden que puedan trabajar tranquilamente. El campesino cubano Leonel Capote, a través de sus redes sociales, instó al régimen cubano a quitar las trabas y restricciones que impiden que los agricultores cubanos puedan trabajar tranquilamente. Capote denunció la odisea que se ha convertido conseguir combustible para poder sacar adelante la producción de alimentos. Padre denuncia que el yogur en MLC de sus hijos se echó a perder por culpa de los apagones. Por culpa de los apagones, un padre residente en el municipio santiaguero de San Luis vio cómo se echaba a perder el yogur de sus hijos. La denuncia fue compartida en redes sociales, donde evidencian lo sucedido. Padre santiaguero desde el municipio de San Luis denuncia cómo por culpa de los apagones con los que la dictadura castrista está castigándolos, se le echó a perder el yogur de sus hijos que pagó bien caro en MLC. Familiares del preso político Loreto Hernández denuncian no tener noticias sobre su estado de salud. Familiares del preso político Loreto Hernández García denunciaron mediante una entrevista que no tenían noticias sobre el estado de salud del opositor cubano, quien fue trasladado al Hospital Provincial Arnaldo Millán de Villaclara por una presunta hepatitis. El apagón y la luz vuelve a incrementarse los apagones en Cuba. Por una u otra causa ha sido imposible solucionar la falta de energía eléctrica. Las interrupciones llegan en un momento crítico por otros muchos factores. Pero no son solo los apagones de la electricidad, son los apagones del alma. Es el cansancio, la incomodidad, la característica de todo, la subida de los precios del código penal, las amenazas, la represión, la cárcel y el costo de la vida.